Realizamos un cambio en el equipo principal que cubre la parte de lo que sería internet y telefonía. Este equipo, digamos, nos da la posibilidad de tener una capacidad para el triple de lo que tenía el anterior, por lo cual vamos a brindar mejor servicio y mayor velocidad también. Aparte de mejorar la capacidad, ¿son más modernos? Sí, sí, son equipos de última generación, probablemente, pero nos va a permitir principalmente tener mayor velocidad, como te lo repito, y la posibilidad de hasta triplicar la cantidad que hoy procesamos de abonado. También han mejorado el servicio, digamos, como para que, ante un eventual corte de energía eléctrica, no se interrumpa desde la planta la señal. Sí, aquí en la planta ahora tenemos la posibilidad de tener los 365 días del año, ocurra lo que ocurra, con señal. Ya que tenemos un generador nuevo, y hemos cambiado la UPS colocándola trifásica, antes teníamos una que era monofásica, y eso nos permite estar siempre en el aire. De todas maneras, si hay interrupción del servicio eléctrico en algún sector de la ciudad, ¿puede ser que en ese sector no tengan cable por alguna razón? Sí, sí, es así. O sea, nosotros desde acá, a través de la fibra óptica, se llega a un lugar principal, llamado nodo óptico, hasta allí va a haber energía. Ahora, si en la zona, cada nodo óptico está alimentado por una fuente propia, que está tomada indudablemente de la luz de NERSA, si en esa zona no hay energía, ese nodo no va a tener, por más que haya hasta el equipo principal. Entonces, es probable que en algún sector tengan energía eléctrica, pero no tengan señal por la... Digamos, porque la división que hace la empresa de energía es diferente a la división que hacemos nosotros, por lo cual puede haber sector compartido que no haya, y en otros que sí, y no tiene nada que ver, digamos, con la zona que está marcando NERSA. De todas formas, desde planta siempre se emite señal. Sí, sí, sí. A partir ya de hace aproximadamente 30, 40 días, que sí, que estamos en esa condición. A raíz de esta modificación, ¿el usuario puede notar en sus equipos algún cambio? Sí, el cambio principal que se está dando en algunos equipos, según la marca, es que han cambiado los colores de los LED indicadores, a menos de la velocidad, la velocidad sí mejoró muchísimo, pero los indicadores, hay dos que han cambiado, tienen una tonalidad azul cuando antes era verde. Eso se debe a que la comunicación con el nuevo equipo es de otra manera, y así la reciben. En otros equipos no, sigue siendo lo mismo, depende de la marca. ¿Y en cuanto al servicio, lo que se modifica es la velocidad? En cuanto al servicio, lo que se modifica es la velocidad, sí. En cuanto a la información que desde Cablevisión se puede brindar a través de Internet, ¿qué novedades habría? Sí, bueno, obviamente sigue funcionando el tema telefónico, cualquier consulta pueden hacerlo personalmente o por telefonía, pero ahora está la posibilidad de, entrando a la página de Cablevisión, que, bueno, entre paréntesis y documentos, va a ser actualizada, porque está un poquito desactualizada con estos cambios, va a ser actualizada en los próximos días, pueden ingresar y tener la posibilidad también de, anotándose con los datos que allí le pide, entrar a un espacio llamado Espacio Giga, en el que pueden ver y hasta emitir su factura, que esto no implica que no se la van a enviar a domicilio ni nada por el estilo, sino que alguien que tenga una duda o ver alguna factura anterior o no le llegó, puede hacerlo a través del Espacio Giga. También allí están los precios, está la grilla, están las distintas opciones de paquetes que se ofrecen, por si alguien tiene una duda cómo lo puede combinar, es bastante dinámica e interactiva, y van a poder ver si entran allí que se encuentran con bastantes cosas que son interesantes. Aprovechando esta nota, había mucho interés en cuanto a telefonía, y ustedes en un momento estuvieron limitados en ese sentido, porque la otra empresa no podía brindar, y ya dijeron que hasta ahora no lo van a hacer. ¿Ustedes están llegando ya a todos los barrios de la ciudad con telefonía? Sí, estamos prácticamente en toda la ciudad, hay muy pocos lugares donde no llegamos, zonas nuevas principalmente, aunque ahora vamos a hacer, y bueno, lo vamos a charlar ahora, vamos a hacer dos zonitas nuevas. Nosotros estamos en este momento con, ya nos dieron mil números, y estamos ya entregando a quien lo solicita esa numeración. Bueno, justamente con respecto a la llegada a todos los barrios, ¿están prácticamente cubriendo la ciudad? Sí, estamos prácticamente cubriendo toda la ciudad, y ahora vamos a hacer, creo que se llama Loma Linda, realmente el nombre creo que es ese, Loma Linda, que está entre el barrio Azul y 73 viviendas, que sería más o menos esta zona, y también estamos haciendo, tenemos la autorización para hacer en lo que sería Florentina Gómez Miranda, esa extensión, y de allí poder brindar servicio en dos lugares que son nuevos y que no lo teníamos descubierto. ¿Hay mucha demanda? Sí, estamos trabajando bien. ¿De qué están, la gente se está volcando masivamente, el triple play, preferentemente? La gente toma mucho internet, y sí, es beneficioso el triple play. Pero bueno, hoy en día, digamos, la telefonía celular, digamos, hace que mucha gente ya no opte por la telefonía fija. Pero hay otras, las empresas y gente también, digamos, que no tiene esa necesidad de tener un teléfono celular como teléfono fijo. Más que nada por el POSNED, ¿no? Sí, la parte comercial, sí. La parte comercial lo beneficia mucho por el lado del POSNED. Por eso era, quizás, más que nada, la necesidad que no se veía cubierto. Sí, 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 sí. Nosotros ese servicio lo brindamos. Bien. O sea, POSNED y las empresas que son también competencia de POSNED, ¿no? Claro. ¿Hay alguna otra novedad o alguna otra sugerencia? No, simplemente, digamos, sería importante que consultaran nuestra página, se enteren, y si las dudas las pueden canalizar, ya sea telefónicamente o a través mismo de los correos. Con respecto a acá las mejoras que estamos haciendo, ya ahora prácticamente podemos asegurar que tenemos una velocidad constante y que estamos muy conformes con el equipo este que para nosotros es nuevo, las prestaciones que puede llegar a dar, y que van a dar otro tipo de servicios, como por ejemplo lo que llaman GigaCam, que va a permitir monitorear desde un celular o una PC, digamos, a distancia, a quien crea necesario su propiedad, por ejemplo, o su empresa. ¿Este servicio ya está disponible? Lo vamos a implementar en los próximos días. Ya el equipo, ahora lo tenemos. Lo que nos faltaba era eso. Y el sistema pienso que va a estar funcionando a full en 10, 15 días.